Mira, y aquí... ¡Oh, mira! ¡Se buggeó! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, miren? ¡Oh! ¡Soy Bowser gigante, ven! En capítulos anteriores, Bowser fue en busca de su hijo raptado por Mario y por Luigi y se enfrascó en una aventura súper épica. Se enfrentó a Waluigi y se lo madrió. Y antes se enfrentó a un dinosaurio mamalón, mamadísimo, súper grande, que se llama... ¿Cómo se llama el dinosaurio? No, pero es que no puedo no saber el nombre del dinosaurio. ¿Cómo se llama? Federico. Se madrió el dinosaurio Federico y ahora continúa la aventura, men. Continuamos entonces con la aventura de Bowser, rescatando a su hijo Bowser Jr. o Juanito, como le dicen a algunos. No sé por qué, bueno, porque yo le dije una vez... ¡Tenga cuidado con ese boy! ¡Ay, perdí! ¡Me mató un honguito! Vamos, que se puede, amiguito, a matar honguitos, porque los honguitos se raptaron a mi hijo. Y el que se mete con mi hijo se mete conmigo, se mete con... ¿Cuál con...? No sé. En realidad no sé qué decir ahí. Tomé usted, señor. Hoy no le asunté. ¡Uy, mira! Una planta que no solo escupe fuego, escupe hielo. Honguito de hielo, perfecto. Tomé usted, señor. Me llevo este cubito en la mano, me siento como en Minecraft. Destruyendo a gente. Ah, era para el lado. Yo quería entrar al tubo. Soy un imbécil a veces. Y a veces soy pro, pero bueno... Como que soy ambiguo en ese sentido, ¿che? A veces soy pro y a veces no, pero... ¡Ay! ¡Ay, no fui pro! Vamos por acá. Compañero, no nos caigamos. Hay una bomba. Y yo pensé que las bombas eran amigas de Bowser, loco. Y en realidad no, pues son aliadas de la princesa. Recuerda que nos madreamos a la reina bomba. Y la reina bomba, muy sorora, era amiga de la princesa, loco. Como que me dijo, te estás metiendo con la princesa, entonces yo te voy a meter conmigo. Oye, ese maldito... Quiero ir a comerme esos bloques, pero no me deja. Todo más estúpido. Ahora sí, veamos. Dame un power up. Perfecto. Tengo el pollito. Me gusta el pollo, loco. Es muy rico. Pollo, pollo, polla. Vamos entonces. ¿Qué va a ser por aquí? Checkpoint. Perfecto. Hermosa animación de cuando uno se come el checkpoint por ser... Honguito disparándome calcetines. Ojito ahí. Dos honguitos encima, pero este me lo madreó. Al otro no me lo alcancé a madrear, pero este sí. Entro antes de que me maten esas balas. Que también pensé en algún momento que eran aliadas mías. Y no. No es así. Esto tiene pinta de meta. Perfecto. Seguimos por aquí. Deslizándonos. Aquí no caminamos. Aquí patinamos. Seguimos patinando. Oye, ¿eso letrero qué es? Es como que indica algo. ¿Ventisca puede ser? ¿Tormenta? ¿Se nos viene una mecánica nueva? ¿Qué pasa aquí, men? ¿Qué es lo que se viene? ¿Y esto qué pasa? ¿Qué te pasa? Eh, epa. Epa, ¿eh? ¿Nos congelamos, men? Entonces esas partes que son como más cafecitas, creo que me protegen. Ah, el creador de este juego parece que jugó mucho Mega Man X4. Creo que en el Mega Man X4 está esa modalidad, pero en vez de hielo, era lava. Mira, lo bueno es que cuando me congelan, no me pasa nada. Pero sí, yo creo que si me congelan en algún sector específico, por ejemplo, justo arriba de un hoyito como ahí, podría ser demasiado peligroso para nosotros. Porque, por ejemplo, aquí, esos honguitos se cayeron. Se congelaron y se cayeron, así que hay que tener mucho cuidado. Mira, esto me recuerda mucho al Mega Man X4 que todavía no me paso, porque me lo compré para el Nintendo Switch y no me lo he pasado todavía. Pero bueno, ya lo pasaremos por ahí. Maldita sea. No, no me agarres. Ahí estábamos cubiertos, perfecto y segurísimos. Estamos seguros aquí con Bowser Gato. Me quedo aquí. ¿Sabes qué? Yo creo que esto debería haber sido lava. No sé, es que a lo mejor es muy family friendly ponerle nieve. Hubiera sido lava así como que te hubiera matado instantáneamente. Quizá hubiera sido mejor, pero bueno, Kenzo y yo para juzgar una obra maestra como esta, ¿cierto? Porque el juego está buenísimo. Así que, Juanito, espérame ahí donde quiera que estés, porque yo te voy a rescatar. Ay, no, no, que no me pide la nieve, perfecto. Me quedo aquí, guardadito, guarecido, sin peligro alguno. Mira, ya habían dos tubos. Ah, pero por arriba no puedo entrar. O sí. Ay, no, si podía, parece. Pero bueno, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Así que, bueno, me como esta moneda aprovechando el paso nomás. Y la pasamos, la pasamos. Espérame. Ahí estamos, buen nivel. Continuamos entonces con la aventurita por aquí. Nos patinamos, nos deslizamos. Ah, que era el sonido ese, ¿cierto? Con deslizarse, como que. No, es de deslizarse ese sonido, men. Mira. Oh, monito de nieve, pero. No, este es el cactus, pero con nieve. No me digas, Issa. No lo sabía. Qué bonito, men. Qué bonito. Ah, que se está complicando un poco más la cosa. Nos agregaron plantas pirañas. Ojo ahí. Las plantas pirañas son muy, ¿cómo decirlo? Son muy enojonas las plantas pirañas. Son muy enojonas y hay que tener mucho cuidado con ellas. Así que yo con cuidado paso nomás. Me voy a comer esa moneda de ahí porque como soy Bowser gato, puedo hacerlo. Me lo puedo permitir. Mira un tubo que sube y que baja. En el Mario 4 jugadores, tú puedes hacer esa modalidad. No sé cómo se hace, pero se puede hacer. Bueno, es que en realidad, ¿qué no puedes hacer en ese juego? Pasamos por aquí, entonces. Ah, ya. En ese tubo de ahí estoy seguro que me tengo que meter. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Rosa? Perfecto, men. ¿Qué más nos espera por aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, men? ¡Oh! ¡Soy Bowser gigante, men! Ahora sí viene el otro chido. ¡No me lo puedo creer! Soy el dios de la destrucción, men. No voy a ser. No voy a ser. Oh, no me dura, no me dura, me dura, me dura, me dura. No me alcanzo a comer la moneda. No, es que no puedo romper esos bloques. No puedo echar a la tubería, tampoco siendo grande. ¿Y qué pasa por acá? La pasamos. Perfecto. Buen nivel, mi rey. No sé quién hizo este nivel, pero te quiero también. Vamos a la siguiente etapa, men. Dame tu mano, por favor. Dame tu mano. Apóyame en este nivel porque tengo que pasarlo contigo. Let's go, men. Creo que, bueno, creo que es en el tubo el camino. Y en el camino nos metemos como el azul. No sé. Oh, pensé que era agua, ¿no? Pero esto es hielo, hielo. Somos hielo. No me congeles, estúpido. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. No sé por qué me acordé de una cumbia que escuchaba hace tiempo. Uy, me cayó algo en la cabeza. A ver, ¿es para acá? No. Era para el otro lado. No, pero es que no puede ser. Mi estupidez me hizo perder mi power up. No puede ser. Estamos aquí esperando lo mejor. Esperando lo mejor. ¿Eh? ¿Otra vez me cayó algo en la cabeza? Esto me trae recuerdos también. Ah, mira. Te dije que la parte de la ventisca podría haber estado referenciada en Mega Man X4. Y esto me recuerda mucho a Mega Man 7. ¡Me morí! ¡Me morí! Pero, 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 pero. Loco, se nota que este jugó Mega Man 7 porque en la fase de Frostman de Mega Man 7 está esta misma mecánica, loco, que caen cosas y tú las puedes usar para pasar al otro lado. Interesante, loco. Interesante. Parece que nos encontramos con un fan de Mega Man, como yo. Mira, y aquí. Oh, mira, se buggeó. Tiempo de Vals, que es el tiempo hacia atrás. Oh, tremendo bugge. ¿Sabes qué? Yo juego, juego que toco, me pillo bugs. Es como, no sé si es una bendición o una maldición, men. Ja, ja, ja. No lo sé. Tómalo, déjalo. No entiendo, no entiendo nada. Pasamos el nivel, men. Let's go al castillo. Quiero ver quién es ese enemigo, men. Quiero saberlo. Quiero sentirlo. Toad esquelético por ahí. No me interesa ese Toad esquelético. Oh, por fin, loco. Por fin el calorcito entró a mi organismo. Porque, bueno, un mundo de nieve. ¡Ah! Te iba a decir que el mundo de nieve me tenía con mucho frío. Y ahora iba a estar candente y calentito y me quitaron la cuestión al tiro. O sea que a mí los poderes no me duran nada. Muchas gracias, hongo estúpido. ¡Hongo muerto! ¡Más muerto te voy a dejar ahí! ¡Estúpido! ¿Por qué? No, me están quitando todo. ¡Ay! Menos más que tenía mi repuesto. Menos más que tenía mi repuesto. Pero me falta comerme un pollo más para poder ser Bowser candente. Bowser el viejo sabroso. No dejaré que me vuelvas a excitar, viejo sabroso. Entro aquí. Perfecto. Por favor, quiero algo bonito. Aquí dame un power up. ¡No! Es una moneda nomás. ¡Yo quiero un power up! ¡Yo quiero un power up! ¡Quiero tener el fuego en mi cuerpo! ¡Ah! ¡Súper latino eso! Aunque igual quiero que me saquen de Latinoamérica, men. Pasamos por aquí. Me tiro al vacío. ¡Uy! No sabía que había. ¡Oh! Pero justo. Tenemos una puerta grande, angosta, en la que entramos para poder divisar al nuevo enemigo. ¿Quién será? No tengo la más mínima idea. Me lo voy a chingar igual. Independiente de la persona que sea. ¿Pensaste que mi gente y los honguitos atacaron? ¿Por qué estás haciendo esto? Dice la princesa Bowser. ¡Oh! Increíble. ¿Cómo es eso? Pero si... ¿Ustedes nos atacaron primero? Eh... Lo siento. Pero necesito a mi hijo de regreso. Le dice Bowser a la princesa. ¡Oh, men! ¡MEN! Se va a armar la grande aquí, loco. No, yo de aquí me escapo. ¿Sí? ¿Yo secuestro a tu hijo? ¡No! O sea que la princesa está negando que ella tuvo algo que ver en el secuestro de Bowsito. De Juanito. Eh... Tú no lo hiciste... Tú no lo secuestraste. Eh... Es como que se supone que dice que usó a Mario y a Luigi, yo creo. Lo averiguaré con ese poder. Eh... Bueno, no entendí mucho lo que dijo ahí, pero parece que no le creyó mucho a la princesa. Eh... Tengo que detenerte, me dijo. Pero tú no me vas a detener, estúpida. ¡Oh, mira! Está volando. Está volando la princesa. Ese poder... ¡Oh, epa! Ahora se nos puso a llorar. Eh... Ahí lo maté. Eh... Lo siento, pero tengo que derrotarte. Eh... Yo quiero encontrar a mi hijo. Le dijo Bowser a la princesa. ¡Eres estúpido! ¡Cacha! Mario no ha tenido que hacer eso. Como que me dijo Mario que no fue el que secuestró a mi hijo Bowser Jr. ¡Oh! La princesa. La princesa negó todo. Dijo que ella no hizo nada. Y dijo que Mario tampoco hubiera hecho eso. O sea que... No sé qué sucede, men. ¿Qué pasó? Bueno, te voy a dejar un pequeño spoiler pequeño de lo que se viene en el siguiente capítulo. Va a estar muy candente. Aquí te va. Y... ¡Gracias!